Llegó la hora de la verdad, señoras y señores. Empezamos a disfrutar, a sufrir, a vivir, a sentir la finalísima del argentino U19 de básquetbol. Acá en Río Tercero, después de un gran torneo de los muchachos de Guillermo Allende. Lo vemos al número 4 Fernández, a Tortugadec, a Juan Cruz Pérez Carletti, Mauricio Corzo y Nicolás Calalo, los 5, que nombró Guillermo Allende y que ya están en cancha vestidos totalmente de azul, Santiago del Estero. De rojo está el conjunto santafesino. Lo vemos al 7 Lugli, Sur Brigen, el número 10. Está la terna arbitral también. Va a saltar Cafaro con Tortugadec. Lo veo a Ack, también el número 11, que si no me equivoco en algún momento fue compañero de Víctor Hugo Cajal en el torneo nacional de ascenso. Y con la 8, bueno en Santa Fe. Americano en el aire, señoras y señores, empezamos a disfrutar. La final del argentino U19 de básquetbol en el canal 14 de TIC. El primer ataque es para Santa Fe, va bueno de 3, desenfundas, triple. Triple, triple del conjunto rojo que arranca encendido el partido. Gabriel Deck, Nicolás Calalo. Ahí lo tiene Nico. Va la cortina de Fernández para que la tenga Pérez Carletti. El que recibe ahora es Mauricio Corzo. Ahí va el número 13. Gabriel, Tortugadec ante la marca de Bueno, incómodo. Va Tortuga de 2, tiro falló. El rebote enorme de Corzo con Tablero, doble. Doble de Santiago. Lo gana por 1, Santa Fe. El que ataca es Lugli. Ante la marca de Calalo. Ahí la tiene el 7. Pasa pelota y de frente al sexto va el número 10. El que cachetea es Tortuga. El rebote es para Sur Brigen. Va de 2, falló. Ahora sí controla Juan Cruz. El toro para Scarletti. Sale Nicolás Calalo. Ante la marca de Lugli. El que la tiene es Mauricio Corzo. El que lo defiende es Sur Brigen. Gabriel Deck. Ante la marca de Cafaro. Va a jugar la personal Tortuga. Hay falta del número 15. Sobre Tortuga Deck. Que va a ir a la línea, señoras y señores. Con dos lanzamientos. Recién comenzado el partido. En el estadio José Gordo Albert. Acá en Río Tercero. Que no ha tratado tan bien en el día de hoy. Va a ir Tortuga Deck con el primero de los dos. Se toma todo el tiempo del mundo. El número 14 la deja volar. Falló el primero Tortuga. Tendrá la posibilidad de empatarlo desde la línea Tortuga. 8'48 para que termine el primer cuarto. Mucha gente santiagueña. Mucho público santiagueño en el estadio. Va Tortuga. Señoras y señores. Empatado el partido en 13. Entre Santiago y Santa Fe. 8'45 para que termine el primer cuarto. El que la tiene es Hag. Le dan el tiro a Hagba. De 3 falló. El rebote es de... El toro para Scarletti. Nicolás Calalo. Pasaplata para Mauricio Corso. Ahí le tiene Mauricio. Ante la marca de Sur, Virgen. Este es Gabriel Deck. Juega Bárbaro. Para el número 4. Fernández. Falló Fernández. Corre la cancha. Corta. Muy bien, Pre Scarletti. Salva perfecto el toro. Para Corso. Para Calalo. Va de 2. Doble. Doble de Santiago que está al frente en el partido. 8 minutos para que termine el primer cuarto. 5 a 3 lo gana Santiago. El que la tiene es Lugli. Ahora va el número 11. Hag. Saca para Cafaro. Le dan el tiro al gigante Cafaro. Triple de Santa Fe. Que vuelve a estar al frente por uno. También hay muchos santafesinos en la cancha. Lindo clima. Clima de final. Y ustedes lo disfrutan a través del canal 14. Corso. Para Juan Cruz Pérez Carletti. Tortuga Deck. Para un lado, para el otro. Se le escapa la pelota. La recupera Gabriel. El que se postea es Corso. Gran jugada de Gabriel. Tiró muy incómodo. Y por eso el rebote es para Sur, Virgen. Sale jugando Hag. Ahí la tiene Hag. Gran jugada del 11. Ahí falta. De Nicolás Calalo, dice el árbitro. Vamos a ver si lanza o repone. Tiene dos lanzamientos. El número 11, Ag. 7-23. Para que termine el primer cuarto. 6-5 lo van a Santa Fe. Convierte el primero el número 11. En un gran esfuerzo de teleimagen codificada. Estamos con las cámaras de Hernán Ramos. Disfrutando. En Río Tercero, en el estadio del 9 de julio. De la final del argentino U-19. 8-5. Lo gana Santa Fe. Corso. Desde lejos. Pérez Carletti. Levanta la mano. No. El rebote casi es de Tortuga Deck. El rebote es para bueno. Se viene el número 8. De costa a costa. Bueno. Aquí no, le dijeron. Gran tapa de Fernández. Para que corra Corso. Son dos contra dos. Gran jugada de Mauricio. Con talero. Doble. Doble de Santiago. Que se pone uno abajo. 6-50. Para que termine el primer cuarto. Todo es muy parejo. Lo gana Santa Fe. 8-7. Ahí le tiene bueno. Jueve rápidamente para Lugli. De 3. Va. Esta vez falló el rebote para Pérez Carletti. Sale jugando Juan Cruz. Nico Calalo. Fernández. Le dan el tiro. No se apura. Por eso va Calalo. Juega para Corso. Ahora sí va de 3. Mauricio. Que este. A este piso lo conoce. Y mucho. Mauricio Corso. Se viene bueno ahora. Le dan el tiro. Sí señor. Cafaro falló. El rebote es para Corso. Calalo. 6 minutos finales en este primer cuarto. 8-7. Lo gana Santa Fe. Tortuga Deck. Buen pase. Para Fernández. Incómodo. Va de 2. Falló. El rebote. Lo pelea de nuevo Fernández. Pelota dividida. Va a reponer Santiago del Estero. 8-7. Lo gana Santa Fe. Vuelven los 24. Dice la terna arbitral. Es la seña que estaban haciendo. Va a reponer Calalo. Ahí la tiene Tortuga Deck. Ante la marca de Cafaro. Buena jugada de Tortuga. De frente al sexto. Va de 2. Doble. Doble de Santiago. Que ahora vuelve a estar al frente en el partido. Lugli. Ague. Muy buen pase. Mejora la defensa santiagueña para que salga Corzo. Está encendido Santiago. Está enchufado el conjunto de Guillermo Allende. Que ha traído mucho público para esta final. Tortuga Deck. Ante la marca de Cafaro. Y anda a frenarlo. Ahora Tortuga. Gran asistencia para Fernández. No vale. Falta en ataque. Dice el árbitro de Tortuga Deck. A mí me deja alguna duda. Me parece que estaba en movimiento el jugador santafesino. Es lo que pide Tortuga Deck. El árbitro vio otra cosa. Y por eso va a reponer ahora Santa Fe. Lugli. 5.30 para que termine el primer cuarto. El que la tiene ahora es... Bueno. Lugli. Agge. Va a la cortina de Zurbrigen. Otra vez Agge. Zurbrigen. Va de 3. Falló. El rebote. Es para Nicolás Calalo. El que sube la americana ahora es Mauricio Corzo. Ahí lo tiene Mauricio. Se postea Tortuga Deck ante la marca de Cafaro. Corzo. Bárbaro. El pase para Nico Calalo. Muy bien para Fernández. Va de 2. Doble. Doble de Santiago. Es una maquinita el equipo de Allende. Saca 3 de ventaja. Lo gana 11 a 8. Cuando restan 5 minutos para que termine el primer cuarto. Santiago en ataque. Está jugando muy bien. En un partido muy parejo. Que el que se equivoque menos seguramente va a sacar una ventaja esta noche. 5 minutos 3 segundos para que termine el primer cuarto. Mucho público. Hay que decirlo. En este coqueto y lindo estadio. José Gordo Albert. Acá en Río Tercero. En donde hace de local 9 de julio. Estamos a través de la pantalla del canal 14 de TIC. En un gran esfuerzo de producción. En las cámaras de Hernán Ramos. Disfrutando la finalísima del U19. Que por ahora lo van a Santiago frente a Santa Fe. 11 a 8. Vuelven los equipos al terreno de juego. Va a reponer Santa Fe. Americana en las manos de Ag. Ya juega con Lugli. Ahí la tiene Lugli. Que creo defiende Escalalo. Defiende en zona Santiago ahora. La pelota para que la tenga Lugli. En el poste bajo va Cafaro. Defiende bien Santiago. Le cuesta Santa Fe. Ahora le queda el tiro a Bueno que va de 3. Contablero falló. Enorme rebote de Gabrieldek. Para que se venga Santiago ahora. Se frena Tortuga. Juega para Nico Calalo. Este para el Toro Pérez Carletti. Ahora Fernández. Ahí va el 4. Sigue Fernández. Muy bien el trailer de Fernández. Para que vaya Corzo. Desenfunde. Levante las manos. Falle. El rebote casi se lo gana Nico Calalo. Pero le queda ahora. Para la subida de Ag. Que va de costa a costa. Y convierte. Una gran jugada del número 11. Para poner. Uno abajo a Santa Fe. Lo gana Santiago. 11 a 10. ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! Ahí la tiene Pérez Carletti. Buen pase para Nico Calalo. Mejora uno en el poste. Bajo para Fernández. Contablero doble. Doble de Santiago. 13 a 10. Lo gana el conjunto santiagueño. Y que la tiene es Lugli. El que juega ahora es Ag. Va la cortina de Surbrigen. El lanzamiento de Ag quedó largo. Nico Calalo que está jugando muy buen primer cuarto. Corre la cancha para Pérez Carletti. Y llega Tortuga. Anda a frenarlo. Vale el doble. No. Saca la falta. Sí. Y va a ir a la línea Tortuga. Deck con dos lanzamientos. Cuando restan 3.45. Para que termine el primer cuarto. Lo gana Santiago. 13 a 10. Hay un cambio en Santa Fe. Ingresa el número 12. Singolan. O Singolan. Va Tortuga con el primero de los dos. Está Singolan en cancha. Gabriel Deck la deja volar. Adentro. Simple santiagueño. Estira la ventaja. 4. Va ahí con el segundo Tortuga Deck. Americano en las manos. Del número 14. Adentro. Señoras y señores. Hay un punto más para Santiago. que lo gana 15 a 10. La tiene Lugli. Defiende Calalo. Juega para bueno. Que desenfunda. Esta vez falló el rebote para Fernández. Nico Calalo. 3 minutos 28. Gran jugada de Calalo. Le dice a Pérez Carletti. Tomá. Desenfunda. Toritos y señor. Y Pérez Carletti. Levanta las manos. Tremenda la bomba del número 10. Hay triple santiagueño. 18 a 10. Lo gana Santiago. Sacó una importante ventaja. 3 minutos finales. En este primer cuarto la tiene Lugli. Se frena de frente al sexto. Va de 2. El 7 falló. El rebote es de Nicolás Calalo. Juega con Tortuga Deck. Solo Corzo. Solo Corzo. Ahí la tiene Mauricio. En tierra de gigante. Falló. El rebote es para que salga Sur Brigen. Ahí falta. De Nico Calalo. Ojo que me parece que es la segunda. Sí señor. Es la segunda del base santiagueño. Que está jugando. Muy buen primer cuarto. Ingresa el número 4 de Santa Fe. Chanea. Ahí la tiene Chanea. Juega para Ag. Entre la marca de Mauricio Corzo. Otra vez Chanea. Sur Brigen va de 2. Doble. Doble de Santa Fe. 18 a 12 lo gana Santiago. 2.37 para que termine el primer cuarto. La tiene Mauricio Corzo. Juega para Gabriel Deck. Va a jugar a la personal. Se le escapó la pelota Fernández. Se viene la contra de Santa Fe. Es una gran jugada para que vaya Lugli con tablero doble del conjunto santafesino. Que acorta la ventaja. Lo gana por 4 ahora Santiago. Corzo. Tortuga Deck. Gira Tortuga. Va de 2. Tremenda. La bomba del santiagueño para poner 2 puntos más. Para el equipo de Guillermo Allende. Cuando hay cambio. Se va a sentar Nico Calalo. Ingresa Butichi. En el conjunto santiagueño. Ahí le tiene Lugli. Juega para Sur Brigen que va de 3. Falló el rebote. Con falta de Fernández dice el árbitro. Sobre el número 12 Singolan. Sí, la falta fue sobre Singolan. Va a reponer Santa Fe. El que la tiene es Sur Brigen. Pasa pelota con Lugli. Este para el número 4 Chia Nea. Se fue la pelota y por eso va a reponer el conjunto santafesino. Ahora se va a sentar Fernández. Ingresa Montero. En Santiago del Estero. Mueve el banco Guillermo Allende. Último minuto 53 segundos del primer cuarto. Lo gana por 6 Santiago. Pero va Chia Nea. Falla. El rebote es para Lugli. Ahí le tiene el 7. Se viene Santa Fe ahora. Ague. Juega para el número 12 Singolan. Y ahí triple. Ahí triple de Singolan. Para poner 3 puntos abajo a Santa Fe. La perdió Corzo. La recupera Lugli. Es el momento del conjunto santafesino ahora. Muy buen recupero del Toro Pérez Carletti. Cuando se venía Singolan de nuevo. Va a reponer ahora el conjunto santafesino. 1'24. Para que termine el primer cuarto por un triple. Uy. Qué desatento. Muy desatento Santiago. En esta lo aprovechó Singolan que entró derecho. Y convierte 2 puntos más. Se pone uno abajo. Santa Fe la tiene Corzo. Para Pérez Carletti. Otra vez va Corzo. Gran jugada de Mauricio. Con tablero. Vale el doble. Enorme jugada de Mauricio. Que convierte el doble. Saca la falta. Y tendrá un tiro más de regalo. Gigante jugada de Corzo. Con toda la paciencia para postearse. Convertir y tener ahora la posibilidad. Sí señor. Adentro. Jugada de 3 puntos para Santiago del Estero. 23 a 19. Lo gana el conjunto que dirige Guillermo Aliende. Último minuto del primer cuarto. Lugli. Ahí le tiene el 7. Juega para Chianea. Se viene. Muy buena jugada de Agu. Golazo. Del número 11. Que saca la falta. Y va a tener un tiro más de regalo. 51 segundos. Para que termine el primer cuarto. 23 a 21. Lo gana Santiago del Estero. Posibilidad. Para volver a poner a uno a Santa Fe. Lo logra Ag. 23 a 22. Todo muy parejo en esta finalísima del U19. Desde Río Tercero estamos. En la cancha del 9 de julio. Disfrutando la final del U19. Entre Santiago y Santa Fe. Pérez Carletti. Corzo. Uy. Desde lejos. Montero levanta las manos. Levanta las manos. Tremenda la bomba del pibe. Montero. Para poner 3 puntos más para Santiago. 20 segundos finales del primer cuarto. La tiene Lugli. Quedó solo Chianea. Otra vez Lugli. Amaga para un lado. Para el otro. Gran jugado de Lugli. Quedó corto. Corzo. Le quedan 10 segundos. Corre Bucicci. La pide Montero que está encendido. Se acaba el primer cuarto. Tiene que jugar rápido Tortuga Deck. Tira sobre la chicharra. Quedó corto, señoras y señores. Ha terminado el primer cuarto. En Río Tercero. 26 para Santiago del Estero. 22 para Santa Fe. Pausa. Y ya venimos en el Canal 14 de TIC. Estamos de regreso. Desde Río Tercero. A través de la pantalla de Canal 14 de TIC. En las cámaras de Hernán Ramos. Quien les habla Augusto González Español. Se viene el segundo cuarto del partido. Lo gana Santiago por 4. 26 a 22. Va a reponer Santa Fe ahora. Mucho público. En esta fría noche. Cordobesa. El que la tiene es Lugli. Arrancan los segundos 10 minutos del partido. Ahí va Lugli. Chanea. Lugli. Chanea. El que se postea es Urfrigen. Es buena la defensa de Buticci. La pelota le queda a Chanea. Ahora que falla el rebote gigante de Gabriel Deque en las alturas. Buticci. Pérez Carletti. Montero va de 3. ¿Cómo está? ¿Cómo está Montero? ¿Cómo está el flaco? Tremenda bomba del número 8. Hay 3 puntos más para Santiago. Se viene Santa Fe ahora de la mano de Lugli. 29 a 22. Lo gana el conjunto de Allende. Lugli. La pelota es para Surbrigen. Chianea. Surbrigen le dan. El tiro va de 3. No perdona el número 10. Ahí bomba Santa Fe. Sina. 29 a 25. Lo gana Santiago ahora. Buticci. Ahí le tiene Buticci. Pérez Carletti. A ver qué hace el toro. Fue para Gabriel Deque. Ante la marca de Singolán. Se frena Tortuga. Va de 2. Falló. El rebote es de Lugli. Se viene el 7. Corre la cancha con Ag. Solo, solito y solo Surbrigen que está encendido. Esta vez falló. Ahí la tiene Juan Cruz. Pérez Carletti. Buticci. Pérez Carletti. Corzo le dieron la línea. Y va Mauricio. Hay falta. Sobre el número 13. Santiago Aguiño que va a ir a la línea con dos lanzamientos. 8-28. Para que termine el segundo cuarto. 29 a 25. Lo gana Santiago del Estero. Vuelve bueno. En Santa Fe al terreno de juego. Va a ir Corzo con el primero de los dos. Ahí va el número 13. La deja volar Mauricio pidiendo permiso. Vale, uno igual. Va con el segundo Mauricio Corzo. Americano en el aire del número 13. La deja volar. Esta vez falló. El rebote es de Surbrigen. El que la tiene es Ag. Ante la marca de Montero. Juega con Chianea. Otra vez la tiene Ag. Pasa pelota para Chianea. Defiende bien Tortuga Deck. La pelota le queda a Montero. Excelente lo de Gabriel. Para que se venga Montero ahora. Butichi. Mauricio Corzo. Por el carrilín del medio. Juega ahora para que vaya Tortuga. Gran jugada. Va de dos. Doble. Doble de Santiago. 32 a 25. Lo gana Santiago. 7.52. Para que termine el segundo cuarto. La recupera Tortuga. Es el momento de Santiago. Ahí falta sobre Gabriel Deck. De Chianea porque se venía la contra santiagueña. Va a reponer el conjunto azul. Ahí minuto. Solicitado por el técnico Santafecino. Restan 7.47. Para que termine el segundo cuarto. 32 para Santiago. 25. Para el conjunto Santafecino. Arrancó muy bien. El conjunto que dirige Guillermo Allende. En este segundo cuarto. Con una buena defensa. Con las jugadas individuales de Tortuga Deck. Y de Mauricio Corzo. Para sacar esta ventaja importante. De 8 puntos. De 7 puntos, perdón. 32 a 25. Lo gana Santiago. 7.47. Para que termine. El primer tiempo en este muy lindo estadio. José Gordo Valbert. Acá en Río Tercero. Provincia de Córdoba. En el estadio de 9 de Julio. Era una tarde que tuvo mucho sol. Que parecía hasta primaveral. Pero que cuando se escondió el sol. El frío empezó a llegar a Río Tercero. Y ahora tenemos una fría noche de básquetbol. Viviendo esta muy linda final del argentino U19 de básquetbol. Que por ahora lo gana Santiago. Que sigue haciendo historia. Después de mucho tiempo. En una final. En una categoría juvenil. Vuelven los equipos al terreno de juego. Abrazo gigante. Fraterno. Para el hombre del básquetbol del canal 14 de TIC. El señor Belisario Mocchi. Que está preparando. Su nuevo programa. Para la pantalla del canal 14 de TIC. No se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Perez Carletti. También está buenísimo. Dice Perez Carletti. Y quiero estar en ese programa. Tremenda la bomba. Santiago para sacar la máxima. Lo gana por 10 Santiago. Ahí falta ahora. De Butici. Cuando penetraba. Si no me equivoco. Era Singolán. Va a reponer. El conjunto santafesino en ataque. 35 a 25. Lo gana Santiago. 7 minutos 31 segundos. Para que termine el segundo cuarto. El que la tiene ahora es bueno. Ahí lo tiene Chianea. Le dan el tiro a Chianea. Esta vez falló el rebote de Singolán. Sobre Tortuga. Deck va de 2. Enorme defensa de Gabriel Deck. Ahí la tiene Gabriel. Para Butici. Para Perez Carletti. Montero. Perez Carletti. Butici. Violucci se mandó el 7. Corzo desenfunda. Va de 3. Quedó corto. Enorme. Gigante. El recupero de Perez Carletti. Pero pisó línea a Mauricio Corzo. Increíble lo de Corzo. Porque ha sido magnífico el esfuerzo de Perez Carletti. Para salvar la pelota. Ataca Santa Fe ahora. Bueno. La pelota para Surbrigen. Ante la marca de Butici. Ahí falta. Del número 7 santiagueño. Va a ir a la línea Surbrigen con dos lanzamientos. La tercera de Butici. Calalo. Salió con dos faltas. Ingresó Butici. Y ahora sale Butici con tres faltas. Complicados los bases santiagueños. Está Calalo de nuevo en cancha. Va Surbrigen con el primero de los dos. Adentro el primero. Simple para Santa Fe. Va a ir con el segundo. Segundo lanzamiento de Surbrigen. Adentro también. Dos puntos más para Santa Fe. 35 a 27. Lo gana Santiago. 6.48 para que termine el segundo cuarto. Calalo. Perez Carletti. Calalo. Montero. Ante la marca de Surbrigen. Va el flaco Montero. Era bueno el pase. Era buena la intención de Montero. No lo entendió Calalo. Cuando se viene a sentar. Me parece que ingresa Fernández por Perez Carletti. ¡Ay, minuto! Pedido por Guillermo Allende que no quiere. Que se acorte más la diferencia. Que tenga alguna reacción Santa Fe. Lo gana Santiago 35 a 27. Cuando restan 6 minutos 35. Para que termine este segundo cuarto. Que usted lo vive a través de la pantalla del canal 14 de TIC. En exclusiva para Santiago del Estero. Único medio de la provincia. Siguiendo la finalísima de este argentino U19. Que por ahora lo gana el conjunto santiagueño 35 a 27. En un buen primer tiempo colectivo del conjunto que dirige Allende. Más allá de por ahí errores no forzados. A la hora de atacar. Está defendiendo bien. La única preocupación que podríamos comentar es las faltas. O el problema de faltas en los bases. Tanto en Butici que tiene 3. Como en Nicolás Calalo que tiene 2. Después Santiago ha tenido pocos errores en el encuentro. Y ha aprovechado los errores santafesinos para sacar una ventaja de 10. Que ahora se resumió a 8. Pero que sigue siendo importante. Chianéa. Con Ag. Rápidamente juegan con Bueno. Surbrigén. Ag. Bueno. Le dan el tiro al 8. Va Bueno. Falló. El rebote lo pelea. Corso lo pierde. Solo quedó Bueno. Que va con Tablero. Y convierte. Dos puntos más para Santa Fe. Que se pone a 6. De Santiago. Calalo. Ante la marca de Bueno. Mauricio Corso. Calalo. Ahí le tiene Nico. Otra vez para Corso. Gran jugada de Corso con Tablero. Falló. La pelota le queda otra vez a Bueno. Corre y se viene la contra ahora del conjunto santafesino. Ahí va Ag. La va a perder el número 11. La recupera Calalo. Juega para Tortuga. Y ahora anda Frenalo Gabriel que juega con Corso. Que va de dos. Hay falta. De Chianea. Sobre Corso. Que va a ir a la línea con dos lanzamientos. Se enoja Montero. Porque entendía que Corso tendría que haberle devuelto la pelota. Da bien Corso. Tenía trayecto para ir al sexto. Sacó la falta. Va a ir a la línea Mauricio. Convierte el primero. Ahí se saludan los muchachos. Es una final. La viven como tal. Va a ir con el segundo. Corso la deja volar. Falló esta vez Corso. 36 a 29. Lo gana Santiago. Se viene Santa Fe ahora. Surbrigen. Ante la marca de Fernández. Para Bueno. Surbrigen. Lo defiende Corso. Uy quedó muy solo. Solo Chianea que prefiere penetrar la voladita de Chianea. Falló. Corso. Calalo. Calalo. Se viene Santiago ahora. Gabrieldek. Ahí le tiene Tortuga. Ante la marca de Ack. Solo Calalo. Montero. Juega. Bárbaro. Para. Corso. Va el doble. Saca la falta Mauricio. Pero que tremenda jugada de Montero. Encendido el flaco. Para verlo a Mauricio Corso. Que convierte. Y tiene un tiro más de regalo. Hay algún problema de la mesa de control con Guillermo Allende. Mejor dicho con Guillermo Allende. Y la mesa de control. Hernán Ramos está un poco más cerca. No sé si escuchará cuál es el diálogo. Entre Guillermo Allende y la mesa de control. Por eso está parado el partido. Lo gana por 9. Santiago del Estero. Y tendrá la posibilidad de volver a sacar a la máxima. Si convierte y completa la jugada de 3 puntos. Mauricio Corso. 5 minutos 12. Para que termine. El segundo cuarto. Ahora Guillermo Allende habla con la platea santafesina. Ahora también Lato Santillán. La verdad que yo estoy lejos del banco de Santiago. No puedo interpretar qué es lo que está pasando. Pero bueno, falló Corso. 5 minutos finales. La tiene Sur Virgen. Ante la marca de Mauricio. Es buena la defensa santiagueña. Es muy buena la defensa santiagueña. Y es muy bueno el primer tiempo de Montero también. 38 a 29 lo gana Santiago. La tiene Calalo. Juega para Montero. Mauricio Corso. Montero amaga. Hermoso amague. Para que vaya. Corso desenfunda. Mauricio quedó corto. El rebote es para bueno. Corre y se viene ahora. Y faltan ataques. Sí señor. Falta en ataque de Singolán. Sobre el flaco Montero que está teniendo un segundo cuarto. Qué segundo cuarto de Montero. Falta en ataque va a reponer Santiago cuando restan 4.38. Para que termine el primer tiempo lo gana Santiago por 9. Ahí la tiene Nico Calalo. Fernández. Montero. Ante la marca de Singolán. Uy, Montero desde lejos. Levanta las manos. Si tú quieres bailar, que levante las manos en Río. Tercero, Montero. Tremenda la bomba santiagueña. Y ahora la recupera el flaco. No, casi. Casi, casi. Se la saca Hag. 41 a 29 lo le dan a Santiago. Digo, qué segundo cuarto de Montero. Ahora va de 3 Santa Fe. Está desconcertado Santa Fe. Está desconcertado Santa Fe. Lo aprovecha Santiago. Hay falta de bueno sobre Montero. Va a reponer el conjunto santiagueño. Es el momento del conjunto que dirige Guillermo Allende. Va a ir Montero a la línea con dos lanzamientos. Y el público santiagueño empieza a cantar en Río Tercero. Cuatro minutos para que termine el segundo cuarto. Va Montero. Convierte el primero, el número 8. La figura del segundo cuarto para mí, eh. Va a ir con el segundo Montero. Americana que la deja volar. Adentro, simple, del flaco. 43 a 29 lo gana Santiago. Saca la máxima el conjunto santiagueño. Se viene Hag ante la marca de Calalo. Ahí va Hag para un lado. De frente al sexto va de dos. Bolaso del número 11 para poner dos puntos más para Santa Fe. Calalo. Fernández, Calalo. Fernández. Otra vez Calalo. Falta en ataque. Me parece que es de Tortuga Deck, eh. Sí, hay falta de Tortuga Deck. Es la segunda de Tortuga. Ojo con la falta, Santiago, que falta mucho todavía. Bodoy está en cancha, el número 9. Ahí la tiene Godoy. Defiende en zona Santiago. El pase es para Bueno. En el poste bajo para que vaya Godoy. Surbrigen va de dos. Falló. El rebote es para el más chiquito, para Nico Calalo. Que sale jugando rápidamente para Tortuga Deck. Ahí la tiene Gabriel. Calalo. Solo Montero la pide. El flaco le dan el tiro. Va Montero. Tiró. Esta vez falló. El rebote es para Surbrigen. Godoy. Para mí caminó el 14. Que es Jansson. Surbrigen. Jansson. Saca la pelota para Bueno. El que la tiene es Ag, que va de tres. Falló. Montero dice, calma, calma. Que no panda el cúrico. Ya arma juego, Nicolás Calalo. Montero. Fernández. Corzo. Calalo levanta las manos. ¡Sí, señor! El psicodélico Calalo. Triple santiagueño. Bombazo del número 12. 46 a 31 lo gana Santiago. Dos minutos veinte para que termine el primer tiempo. Bueno, va de tres rápidamente. Devuelve gentileza es el número ocho. Triple santafecino. Por 12 lo gana Santiago. Atirica Lalo. Va la cortina de Fernández. Buena jugada de Nico. Incómodo. Va de dos. Falló. El rebote. Es para que salga Godoy ahora. El que corre la cancha es Ag. Solo está bueno que está encendido. Va de tres. Triple. Triple de Santa Fe. Que rápidamente, con dos bombas de bueno, se pone en partido. Nueve abajo Santa Fe. Lo gana Santiago. 46 a 37. Uno cincuenta y cuatro. Para que termine el segundo cuarto. Estamos viviéndolo. Disfrutándolo. Sintiéndolo. A través del canal 14 de TIC. Único medio. Santiago. Santiago viviendo la finalísima. Del U19. Del Argentino U19. Acá en Río Tercero. En la cancha de 9 de Julio. Uno cincuenta y cuatro. Para que termine. Defender en zona por ahí. Tiene algunos riesgos. Que es esto. Que rote bien la bola Santa Fe. Y que quede bueno. O que la rotación llegue tarde a bueno. Como en las últimas dos ofensivas. Del conjunto Santa Fe. Sino. Lo aprovechó muy bien el número ocho. Convirtió seis puntos consecutivos. Y por eso. Le mando una foto. De nuevo al ruedo en el partido Santa Fe. Porque solamente nueve puntos. Es la diferencia entre Santiago y el conjunto santafesino. Uno cincuenta y cuatro. Para que termine el segundo cuarto del encuentro. Lo gana Santiago por nueve. Va a reponer Montero. Ahí le tiene el flaco. Le recibe Fernández. Ante la marca de Bueno. Falta en ataque de Fernández. Falta en ataque de Fernández. Y no somos de hacer esto nosotros. Pero. Qué finito que están los árbitros a favor de Santa Fe hoy. Qué finito que están los árbitros. Cuarenta y seis a treinta y siete. Lo gana Santiago. Vamos Santiago todavía. Que falta un montón. La tiene Godoy. Ante la marca de Tortuga. Juega para Surbrigen. Godoy. Le dan el tiro. Va de tres. Y Santa Fe está en su momento. Está encendido. Y se pone seis puntos abajo. Hay falta sobre Tortuga de. El árbitro dice que siga. Fernández. Corzo. Ahí la tiene Mauricio. Montero. Tiene que tirar Santiago. El pase era incómodo para Mauricio Corzo. El que sale ahora es Godoy. El que corre la cancha ahora es Jansson. Solo Surbrigen va de tres. Tiro falló. Bueno con Tablero. Hay doble de Santa Fe. Que se pone cuatro puntos abajo en el partido. Montero. Tortuga de. No le cobran una Tortuga. Le están dando de lo lindo. Al número catorce santiagueño. Ahora sí hay falta de Jansson sobre Tortuga de. Que va a ir a la línea con dos lanzamientos. Cuarenta y seis a cuarenta y dos. Lo gana Santiago. Va a ir con el primero Tortuga. Pidiendo permiso. Adentro. El primer lanzamiento del número catorce santiagueño. Va a ir con el segundo Tortuga. Vamos Gabriel ahora. Americana que la deja volar. Adentro. Simple de Santiago. Se va a sentar Tortuga. Es el momento de Pagani. En el terreno de juego. Platini Godoy. Treinta segundos finales. En tierra de gigantes. Sur Brigen. Godoy ante la marca de Corzo. Quedó corto. El rebote es para Corzo. Lo hace correr muy bien al flaco Montero. Agba de dos. Doble. Doble de Santiago. Gran corrida. De Montero. Gran asistencia de Corzo. Para poner dos puntos más para Santiago. Últimos trece segundos. Del primer tiempo. 50-42. Hay que defender ahora. Ahí la tiene Agba. Juega la personal. Agba de tres. Quedó corto. Lo cachetea en la pelota. Aquí no. Le dijo Fernández. Y Montero va de mitad de cancha. Señoras y señores. No vale. Ha terminado. El primer tiempo. En Río Tercero. En el estadio de nueve de julio. Lo gana Santiago. Por ahora. 50 para Santiago del Estero. 42 para Santa Fe. Pausa. Y ya volvemos. Retornamos al estadio José Gordo Albert. En Río Tercero. El estadio de nueve de julio. Para empezar a disfrutar el tercer cuarto del partido. Por ahora lo gana Santiago. Por 8. 50-42. Y el sueño se está haciendo realidad. Toda una provincia. Apoyando. Y sufriendo. Por este gran seleccionado que dirige Guillermo Allende. Una ilusión que fue creciendo partido. Taz partido. Y de la mano de Gabriel Deck. Mauricio Corzo. Montero. Pérez Carletti. Calalo. Y un equipo de gigantes gladiadores. Santiago ha llegado a esta final. Que gana por 8 por ahora. Arranca el tercer cuarto del partido. Retira y Calalo. Ahí va Nicolás Calalo. Gran jugada. Pasa pelota para Gabriel Deck. El que lo defiende es Jansson. Le dan el tiro a Calalo. Que desenfunda. Falló. El rebote. La cachetea. Bueno. Enorme Calalo. Rápido Calalo. Que buen partido está jugando Nico. Ahí la tiene el psicodélico. Va Calalo. Tortuga Deck. Hay falta sobre Tortuga. Y alguna le iban a cobrar. Claro que sí. Va a reponer Santiago en ataque. 50 a 42. Lo gana el conjunto que dirige Guillermo Allende. Mauricio Corzo ante la marca de Surbrigén. Es que la tiene Esperes Carletti. Se postea Corzo. Juega para Calalo. Montero le dan el tiro al flaco. Y el flaco no. Perdona. Y el flaco está en su noche. Y el flaco está intratable. Bomba santiagueña de Montero. Lo gana por 11 Santiago. Se equivocó en el pase. Pero estuvo mucho más atento. Ag. Lo defiende Pérez Carletti. Vio el luz y se mandó. Ag. Juega para Jansson. Va de dos. Doble de Santa Fe. Palo a palo es la historia. Y mientras sea así. Le favorece a Santiago que lo gana por 9. 53 a 44. 8-48 para que termine el tercer cuarto. Ahí le tiene Tortuga de Eke. Ante la marca de Jansson. Va a jugar la personal Tortuga. Va de tres. Levanta las manos. Quedó largo. El rebote es de bueno. Corre la cancha el número 8. Sigue bueno. Costa, Costa. Gran jugada. Enorme. Enorme jugada de bueno. Bandeja pasada. Convierte. Saca la falta. Y tiene un tiro más de regalo el número 8 santafesino. 53 a 46. Y lo gana Santiago. 8-29. Para que termine el tercer cuarto. Estamos a través de las cámaras de Hernán Ramos. En la pantalla. Líder del deporte santiagueño. Único medio para disfrutar la finalísima del argentino. U19 en Río Tercero. Provincia de Córdoba. Lo gana Santiago. 53 a 47. Calalo. Montero. Pérez Carletti. Vio el luz. Se mandó. Le dan el tiro a Montero. Esta vez falló el flaco. Corre la cancha. Ahora. Y el que la tiene es Urbrijen. Ante la marca de Mauricio Corzo. Juega para Jansson. Le dan el tiro al Lugli. Que va de 3. Quedó corto. Bueno con el rebote. Ahora el que la tiene es Ag. Que va de 3. Vuelve a fallar. Y ahora sí. El rebote es de Montero. Que juega y sale rápidamente el número 8. Va a ir la personal Montero. Montero. Para escribir una página. Él solo. El flaco doble santiagueño. 55 a 47. Lo gana el conjunto de Allende. Ahí va Zurbrijen. Falla técnica. Sí señor. Es buena la defensa de Nicolás Calalo. Va a reponer Santiago. Que lo gana 55 a 47. Y restan 7 minutos 24 segundos. Montero. Entre la marca de Bueno. Tortuga de... Vio luz y se mandó Gabriel. Y anda a frenarlo a Tortuga. Doble santiagueño. Que vuelve a sacar 10 de ventaja. El que la tiene es Lugli. Entre la marca de Calalo. Juega para el número 11. Ahí va Ag. Buena defensa de Pérez Carletti. Que se la cacheteó. Y por eso va a reponer Santa Fe de nuevo. Le quedan 10 segundos en la posición. Va a reponer Ag. El que la tiene es Lugli. El que lo defiende es Calalo. Jansson. Buena jugada de Jansson. El pase es incómodo. Pero lo ve solo a Bueno. Que va de 3 sobre la chicharra. Se pone el equipo al hombro. Bueno. Triple Santa Fe. Vecino. Calalo. Pérez Carletti. Va la cortina de Corzo. Tortuga de... Ahí le tiene Gabriel. Se abren todos. Va a jugar a la personal. Y quedó solo Montero. Y va a desenfundar el flaco. Y déjenme decirle que este muchacho tiene las manos con fuego. Montero. Triple santiagueño. ¿Cómo está el flaco? Por Dios. Vuelve a sacar 10. De ventaja el conjunto de Allende. Surbrigen. Ag. Ante la marca de Pérez Carletti. Desde muy lejos. Ag. Quedó largo el rebote de Tortuga de... Sale jugando el número 14. La recuperó Bueno. Y va a ser doble de Santa Fe. Surbrigen. Hay falta. De Montero sobre Surbrigen. Que va a ir a la línea. Con dos lanzamientos. Hay cambio en Santa Fe. Ingresa el número 6. Gómez. El que se va a sentar es Jansson. Va a ir... Surbrigen con el primero de los dos. Por 10 lo gana Santiago. Convierte el primero Surbrigen. Va a ir con el segundo. Americana que la deja volar. Adentro Surbrigen. Simple para Santa Fe. Que vuelve a ponerse 8 abajo. Falta un montón todavía. Tercer cuarto. Restan 5.49 para que termine. Tortuga de... La perdió Tortuga. El que la recupera es Lugli. Se viene el número 7. Se frena frente al sexto. Juega para A. Que desenfunda. Va de 3. Gatilla triple. Santa Fe. Sino. Que se pone 5 puntos abajo. Calalo. Sigue Nico. Se resbala Calalo. La recupera Calalo. La pelota es para Tortuga. Lo ve solo Mauricio Corzo. Doble. Doble de Santiago. Muy bien. Calalo que no da nada por perdido. Doble santiagueño. Surbrigen. Lo ve llegar como trailer a Lugli. El que la tiene es Gómez. Juega para Surbrigen. Pisando línea. Va de 2. Falló el rebote para Corzo. Nicolás Calalo. Corzo. Ahí la tiene Mauricio. Se postea Tortuga. Ahí la tiene Gabriel. La va a perder Tortuga. No. La recupera bien Tortuga. Va a hacer rebotar la pelota. Le queda Corzo. Gran jugada de Mauricio. La vuelve a perder Santiago. Está impreciso ahora el conjunto de Allende. Lo aprovecha Santa Fe. Que va con Surbrigen. Con Tablero. Quedó corto. El rebote lo gana. Calalo. Enorme. El que corre ahora es Tortuga. Se le vuelve a resbalar la pelota a Tortuga. La pierde Tortuga de nuevo. Y se viene Santa Fe con Lugliva de 2. Doble. Es el peor momento de Santiago en el partido. Impreciso el conjunto de Allende. Pero lo gana igual. 62 a 57. Calalo. Va Nicolás. Para. Corzo. Desenfunda. Falló. El rebote es de bueno. Corre la cancha Santa Fe. Se viene bueno. Juega. Para. Gómez. Desenfunda. El 6. Quedó corto. El que retiene es Lugli. Ante la marca de Tortuga. Incómodo. Doble. Santa Fe. Sino. Hay minutos solicitado. Por Guillermo Allende. Se pone 3 puntos abajo. El conjunto Santa Fe. Sino. 62 para Santiago. 59. Para Santa Fe. Pero insisto en esto. Los árbitros muy permisivos con Santa Fe. Le dan de lo lindo. Más que nada a Gabriel Deck. Deja jugar mucho. Los árbitros. Recibe mucho Gabriel. Y le cobran pocas a su favor. 3 minutos 50. Comenzó bien el tercer cuarto Santiago. Pero después en una ráfaga de un par de minutos. Muchas imprecisiones. Varias pérdidas consecutivas. Hace que Santa Fe haya recuperado terreno en el partido. Y con un par de contras después de recuperos. Está solamente 3 puntos abajo. Lo gana Santiago. Ahora 62 a 59. Restan 3.51. Pero insisto. Para mí lo de los árbitros hoy flojo. Han pegado mucho los santafesinos. Y han cobrado poco los árbitros. Estamos en Río Tercero. Provincia de Córdoba. Una fría noche. Disfrutando de la final del argentino U19. Que por ahora lo gana Santiago del Estero. 62 a 59. 3.51. Para que termine el tercer cuarto va a reponer Mauricio Corzo. Juega para Nicolás Calalo. Vamos Santiago, vamos. Ahí tiene Calalo. Entre la marca de Lugli. Y la perdió Calalo. La recupera Lugli. Va de 2 el 7. Doble de Santa Fe. Lo grita con arma y vida. Se pone uno abajo el conjunto rojo. Montero. Tranquilo Santiago que falta un montón. Montero. 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 ¿De qué planeta viniste? Barlete Cósmico. Solía decir un relator. Allá por el año 86. ¿Cómo está Montero? Tremendo el pibe. 65 a 61. Lo gana Santiago. Se viene Santa Fe ahora. El que la tiene es Delbon. Falta el ataque. Del número 5. Sobre Nicolás Calalo. Va a reponer Santiago. En defensa cuando Calalo le decía a Guillermo Aliente. ¡Déjame! ¡Déjame a mí! ¡No quiero salir! Esa es la actitud le dice a Guillermo. Igual se va a sentar Calalo. Ingresa Butici. Ahí le tiene el 7. Va Butici. Pérez Carletti. Corzo. Butici. Ante la marca de Lugli. Se postea Tortuga. La pelota la tiene él. Ahí falta. Sí señor. Sobre Gabriel Deck. Del número 6. Gómez. Va a reponer el conjunto santiagueño en ataque. 2'49 por 4 lo gana Santiago. Que va con Corzo. El que la recibe es Montero. Butici. Gran jugada de Butici. Gran jugada del 7. Ahí falta. De Glugli. Sobre Butici que va a ir a la línea con dos lanzamientos. 2'41. Para que termine el tercer cuarto. El árbitro que advierte al número 7, Lugli. Va a ir Butici con el primero de los dos. Clima de final. Clima calentito. En el estadio de 9 de julio de Río Tercero. Frío Butici para convertir al primero. Va a ir con el segundo. El número 7 la deja volar. Adentro. Simple santiagueño. Saca 6 de ventaja. 2'38 para que termine. El tercer cuarto. Bueno. Gómez. Lugli. Ahí le tiene el 7. El que la recibe es Ag. Ante la marca de Pérez Carletti. Juega para Gómez. Es buena la defensa de Santiago. La pelota le queda a Lugli. La recupera Pérez Carletti. Calma, calma. Que no panda el cúnico. Gran defensa santiagueña. La tiene Butici. Pasó el número 7. Violu se mandó Butici. Gran jugada. La deja para Corzo. ¡Ay, falta! Falta sobre el número 13. Va a ir a la línea. Mauricio Corzo con dos lanzamientos. Buen ingreso de Butici en el partido. Buen ingreso de Butici en el partido. Hay minutos solicitados por el Banco Santa Fecino. Lo gana Santiago por 6. 67 a 61. Restan 2 minutos 10 segundos para terminar el tercer cuarto. Se ha calentado la historia. Mucha gente en el estadio José Gordo Albert. Acá en Río Tercero, provincia de Córdoba. Hay muchos santiagueños. También hay muchos antafesinos. Y obviamente también hay muchos cordobeses. Veo en la platea a Miguel Gerlero. Flamante jugador de San Martín de Corrientes. Está también Víctor Hugo Cajal. Haciendo el aguante al conjunto santiagueño. Mucha gente del básquetbol argentino. Mirando esta gran final del torneo del campeonato argentino de básquetbol U19. Dos minutos 10 segundos. Para que termine el tercer cuarto. Ha mejorado Santiago en los últimos minutos. Después de muchas imprecisiones en el comienzo del tercer cuarto. Que hizo que Santa Fe se ponga solamente uno abajo. Ha mejorado. Ha ajustado cosas en defensas. El ingreso de Utici fue muy bueno. Y Montero está teniendo una noche. Para colgarlo en el living de la casa. El partido que está jugando Montero. Que apareció con una bomba de tres puntos cuando el partido estaba verdaderamente complicado. Ahora va a ir Corzo a la línea con dos lanzamientos. Lo gana Santiago. 67 a 61. Restan dos minutos 10. Para que termine el tercer cuarto acá en Río Tercero. Todo en la provincia expectante. Ilusionada con que este equipo siga escribiendo una página enorme en el básquet argentino. Va a ir Corzo. Con el primero de los dos. Habla la mesa de control con los árbitros. Ahora lo hablan los árbitros entre sí. Y va a ir el primer lanzamiento de Mauricio Corzo. Americana en el aire. Adentro. Simple de Corzo. Va a ir con el segundo. Mauricio Corzo. Americana que la deja volar. Falló Mauricio. 68 a 61. Lo gana Santiago. A defender ahora muchachos. La tiene Lugli. Ante la marca de Butici. Sigue Lugli. El que lo defiende es Butici. Del bombe para Lugli. Va de tres. No tocó ni el aro. Es buena la defensa de Santiago. Es bueno el trabajo defensivo de los chicos de Guillermo Allende. Ahí le tiene Butici. Montero. Corzo. Corta Bárbaro. Pérez Carletti. Carletti. Como Toro por su casa. Y doble de Santiago. 70 a 61. Lo gana Santiago. Le dan el tiro a Gómez. Gómez va. Falló el rebote para Corzo. Corre la cancha. No. Tranquiliza todo Mauricio. Ahí la tiene Juan Cruz. Pérez Carletti. Toro para los pibes. Ahí va el Torito. Buen pase para Tortuga. Voladita de Corzo. Va Tortuga. Doble. Doble de Santiago. Que saca 11 de ventaja en el partido. 72 a 61. Ha pasado el temblor. En Río Tercero. Dice el conjunto de Allende. Va bueno. Quiere respuesta. Santa Fe no la encuentra. Deja salir la pelota. Montero. Va a reponer Santiago. Cuando restan 57 segundos. Lo gana por 12 el conjunto de Guillermo Allende. Vuelve Cafaro al terreno de juego. Vuelve Chianea también. Presiona Santa Fe en todo el terreno. El que la tiene es Tortuga. Tiene que pasar rápidamente el equipo de Guillermo Allende. 46 segundos finales. Va Tortuga. Se le escapa la pelota. La vuelve a recuperar. Le quedan 10 segundos en la posición. Montero. Amaga. No le dan. Ahora sí el tiro es para Pérez Carletti. Se le escapó la pelota a Toro. Tendría que haber tirado para mí Montero. Se va a sentar Tortuga Deck. Ingresa Pagani. Para que descanse un poco Tortuga. Va al número 11. ¡Ah! Hay doble de Santa Fe. Quedó dolorido. Utici se queja de un rodillazo de un jugador santafesino. 72 a 63. Lo gana por 9 Santiago. Tendrá que terminar bien el tercer cuarto del conjunto que dirige Guillermo Allende. Ahí la tiene Buttigieg. 25 segundos finales del tercer cuarto. A ver cómo lo cierra Santiago. que lo gana por 9. 72 a 63. Tortuga Deck. A ver qué hace Tortuga ahora. Sí señor. Hay falta sobre Gabriel que va a ir a la línea con dos lanzamientos. Le cometen 6 faltas. Y bueno, en la sexta le cobran recién a Tortuga que tendrá que aprovechar ahora. Y desde la línea seguir estirando la ventaja. Quedan 13 segundos para que termine el tercer cuarto. Lo gana Santiago por 9. Va Tortuga. Va Gabriel con el primero de los dos. Americana que la deja volar. Falló el primero Tortuga. Tortuga que ha estado impreciso Tortuga en este tercer cuarto. El enorme jugador que tiene Santiago del Estero. Hay que disfrutarlo al pibe. Va Tortuga. La deja volar Gabriel. Ahora sí. Adentro. Lo gana por 10. Santiago del Estero se va a sentar Tortuga. Está Fernández en el terreno del juego. 12 segundos finales. A ver qué hace Santa Fe. La tiene Ag. Se termina el tercer cuarto. Butici lo defiende. Bag contra Butici. La pelota es para que lance. Bueno va de tres señoras y señores. Ha terminado el tercer cuarto en Río Tercero. Lo gana por 10. Santiago. 73 para el conjunto de Allende. 63 para Santa Fe. Pausa. Y volvemos con los últimos 10 minutos del campeonato. Estamos de regreso en el estadio de 9 de julio. Último cuarto del partido a 10 minutos. Santiago del Estero. De quedarse con toda la gloria de este argentino 19. Y usted lo vive a través del canal 14 de TIC. Ataca Santa Fe. Sur Brigen. Fue malo el pase. Es buena la defensa. Va a reponer Santiago. Falta un montón todavía. Lo gana por 10 Santiago. La tiene Butici. Ante la marca de Ag. Ahí la tiene Fernández. Otra vez Butici. Corzo. Montero que levante las manos. Si quieres bailar con Montero. En Río Tercero que levante las manos. 76 a 63. Lo gana Santiago. Va bueno. De 3 falló. Ahí falta. De Tortuga. Me parece que le cobraron a Tortuga. No. A Fernández. Va a reponer Santa Fe. Falta en ataque. De Cafaro. Que está nervioso. Está nervioso Cafaro. Le sigue pegando Cafaro a Montero. Está nervioso Cafaro. Hay que aprovecharlo. Montero no hizo absolutamente nada. Está nervioso el número 15 de Santa Fe. 76 a 63. Lo gana Santiago. Se viene Butici. Que la tiene Montero. Gran jugada del Flaco para Fernández. Que va de doble. 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 Doble de Santiago. Lo gritan en cada rincón de la provincia. Santiago 78. Santa Fe 63. Canta y canta la gente en Río Tercero. En el estadio de 9 de julio. Santiago saca ventaja. Lo gana por 78 a 63. Cuando restan 9 minutos para que termine el partido para que termine el partido y para que termine esta finalísima que usted la disfruta, la vive y la siente como nosotros a través del canal 14 de TIC. En exclusiva para todo Santiago del Estero. En las cámaras de Hernán Ramos. Lo gana Santiago 78 a 63. Ha entrado en un periodo de nerviosismo el conjunto santiagueño. El conjunto santafecino, perdón. Está muy concentrado Santiago. No tiene que entrar en el roce físico. Defiende bien, defiende duro Santiago. Y aparte cuando ataca, tiene tiempo, tiene paciencia y tiene gol. Por eso estira la ventaja. El conjunto que dirige Guillermo Allende. Y lo gana 78 a 63. Restan 9 minutos para que termine el partido. Y que la tiene es Ag. Ante la marca de Buticci. Ahí va Ag. La cortina de Surbrigen. A defender Santiago, querido. Surbrigen. Lo dejaron solo a Bueno. Esta vez falló Bueno. El rebote es para Cafaro. Y convierte Cafaro. Dos puntos más para Santa Fe. Buticci. Ante la marca de Ag. Y que la recibe Fernández. Hay falta sobre Corso. El árbitro que no la cobra. Buticci. Fernández. Gran jugada. Saca la pelota para Tortuga. Amaga de tres. Juega para Fernández. Que va de dos. Falló el rebote enorme de Corso. Asiste a Fernández. Saca la pelota para Tortuga. Tranquiliza el juego Tortuga. Montero. Montero. Fernández. Montero. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Como juega Santiago. Convierte. Dos puntos más. El conjunto de Guillermo Allende. Pero gana 80-65. Ag. Surbrigen. La recuperó enorme. Buticci. Vaya Buticci. Vaya Buticci. Va de doble. ¡Oh, doble! Doble, 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 doble de Santiago. Que se florea. Y lo gana 82-65. Restan 7-47. Santiago, querido. Santiago añorado. Que cerca está Santiago. Está jugando. Un enorme partido. Y la bandera, Hernán. ¡Y la bandera, Hernán! ¿Cómo va a festejar ese cuerpo hoy si gana Santiago? ¿Cómo está el muchacho de la bandera santiagueña? Qué lástima que está detrás de la cámara. No lo podemos ver. 7-47. Para que termine el partido. Lo gana Santiago. 82-65. Y en Río Tercero. Cada vez el sueño está más cerca. Usted lo disfruta. Gracias a un trabajo excepcional. A un enorme esfuerzo. De tele, imagen codificada. Y del canal 14 de TIC para estar. Con esta finalísima del argentino U-19. En esta fría noche cordobesa. Acá en Río Tercero. Lo gana Santiago. 82-65. Cuando restan 7-47. Para que termine el partido. Vuelven los equipos al terreno de juego. Falta mucho todavía. A no desconcentrarse Santiago. Es un gran equipo Santa Fe también. La tiene Lugli. Entre marca de Butici. Surbrigen. Lugli. Fue para Ag. Que ha tenido un buen partido el número 11. Pasa pelota para que vaya Singolán. Lugli. Solo bueno. Gran jugada de bueno. Enorme defensa santiagueña. Tremendo rebote de Gabriel Dech. Butici. Pasó el 7. Hay falta sobre Butici. Va a reponer Santiago del Estero. En ataque. Ha jugado muy buen último cuarto. El número 7 santiagueño Butici. Tremendo lo del pibe también. Montero. Fernández. Falta de Surbrigen. Que en el acto levanta la mano diciendo sí. Fue mi falta. Va a reponer otra vez Santiago. Segunda de Surbrigen. Corzo. Butici. Va la cortina de Fernández. El que la tiene ahora es Montero. Incómodo. Montero va de 2. Falló. El rebote es bueno. Sale la contra ahora de Santa Fe. Baja contra el mundo. Gran jugada del 11. Falló. Tremendo rebote de Tortuga Dech. Que ha hecho un gran partido defensivo Gabriel. Corzo. Butici. Gran jugada del 7. Este excelente pase de Butici para Fernández. Doble santiagueño. Por 19 lo gana Santiago. 84 a 65. Va a buscar refuerzos. Desde tercera dimisión Santa Fe no puede. Y déjenlo correr a Montero que está en su partido. Está en su noche. Esta vez falló. El rebote es de Ag. Se viene la contra Santa Fe. Seis minutos finales del partido. Lugli va de 2. Doble de Santa Fe. Butici. Ahí le tiene el base. Mauricio Corzo. Montero. Corzo. Buen corte de Gabriel Dech. Excelente asistencia de Mauricio. Corte. Gran doble santiagueño. Cuando restan 5.51. Para que termine el partido. Lo gana Santiago por 19. 86 a 67. En las cámaras de Hernán Ramos. Estamos a través del canal 14 de TIC. Desde Río Tercero. Cuando va Ag de 2 falló el rebote de Tortuga. Y vaya a saber uno cuántos tendrá esta noche, ¿no? Butici. Corzo. Se viene Santiago. Maneja los tiempos. Tiene paciencia. Tiene espacio. Tiene juego. Tortuga va de 3. Falló. El rebote. Era del número 12. Singolana. La falta fue de Fernández. Va a reponer Santa Fe. 5.22 segundos para que termine el partido. Ahí la tiene Ag. Juega para Surbrigen. Ag. Surbrigen. Aquí no, le dijo Corzo. Pero la pelota le vuelve a quedar a Santa Fe. Que va con Ag. Se tiene que apurar. Muy buen pase de Ag. Falló. Corrige. El número 12. Singolana. Y hay doble Santa Fe. La tiene Corzo. 86 a 69. Lo gana Santiago. 4.52 para que termine el partido. Mauricio Corzo. Montero. Gran jugada del flaco. Era buena la asistencia para Fernández. Pegó en el pie. Del número 14. Jansson. Y por eso va a reponer Santiago cuando viene Pagani al terreno de juego. Ahí la tiene el 11. Corzo. Butici. El pase era para Pagani. La pelota le queda a Montero. Tiene que tirar. Incómodo el número 8. Se viene Santa Fe ahora. El que corre es Lugli. Juega para Surbrigen. ¡Oh! Tremenda. Enorme la tapa de Tortuga. Deque. Que vuelve a cachetear ahora. ¡Aquí no! ¡Aquí no! Dijo Tortuga. Inmenso el número 14. Para ponerle candado en Río Tercero al aro santiagueño. Lugli. Buena jugada para que pase a Jansson con Tablero pidiendo permiso. Falla. Y el rebote vuelve a hacer para Gabriel Deck. Que ha hecho un gran trabajo defensivo esta noche. 86 a 69 lo gana Santiago. Pagani. Corzo. Solo Tortuga desenfunda. Levanta las manos. Gabriel falló. El rebote es para que salga ahora rápidamente Singolán. Juega para Jansson. Lugli. Es bueno el 7. Esta vez se quedó corto. El rebote es para Butici. El que corre es Montero. Y anda frenado al flaco con Tablero. ¡Va de doble! ¡Double de Santiago! 3.26. Para que termine el partido. Lo gana Santiago por 19. El que la tiene es Ag. Incómodo. El 11 tiró. El rebote lo cachetea. Y ya la tiene Corzo. Sale jugando Mauricio. Juega para Butici. Juega para Butici. Tiene que pasar rápido. Casi casi se le cumplen los 8. Al número 7. Y ahora va Tortuga. Saca la pelota para Montero. Amaga de 3. Otra vez para Tortuga. Incómodo. Va Tortuga de 3. Quedó corto. El rebote es para Singolán. Se viene ahora Santa Fe con Ag. Juega la personal. El número 11. Y hace un golazo. El número 11, Ag. 2.45. Para que termine el partido. Cada vez más cerca Santiago. Que lo gana por 17. 88 a 71. Butici. Tortuga. Ahí le tiene Gabriel. Cambia todo para Mauricio. Corzo va de... Ay, se le escapó la pelota. Va de nuevo Corzo. Va, falló. El rebote es para Ag. Corre la cancha. Lugli va de 2. ¡Aquí no! ¡Aquí no! Le dijo Tortuga. Que lo mira Lugli como lo diciéndole. ¿No entendiste? Montero va de 3. Falló. El rebote para Santa Fe. Pero lo de Tortuga. Lo de Tortuga en defensa. Créame que es emocionante. Ag va de 3. Bomba de Santa Fe. Hay triple del número 11. Restan 2 minutos para que termine el partido. Por 14. Lo gana Santiago. 88 a 74. Tremendo trabajo defensivo. Y si Hernán Ramo puede tomar a los árbitros. Los árbitros hablan de la jugada de Tortuga. Se ríen. Entre ellos fueron dos tapas tremendas. Porque si ustedes vieron bien las imágenes. Tortuga le da el tiempo. Le da el espacio. Y después mete dos tapas para el recuerdo. Pero no se tiene que dormir ofensivamente Santiago. Porque falta todavía. Dos minutos en el básquet. Es un montón. Y Santa Fe es un gran equipo. Que ya ha estado abajo por más de 10 puntos. Y lo ha podido remontar. Hay que concentrarse. Faltan dos minutos nada más para que termine el partido. Está cada vez más cerca la gloria. Pero faltan dos minutos. Para que termine el partido. En Río Tercero. Estamos a través del canal 14 de Tigen. Exclusiva para todos. Santiago del Estero. Disfrutando, viviendo, sufriendo, sintiendo. La gran final del campeonato argentino 19. Fernández. Presiona Santa Fe. Tiene que pasar Tortuga. Justo. Montero. Fernández. Butichi. Fernández. Ahí la tiene Mauricio Corzo. Le dan el tiro. Mauricio va de tres. Falló. A defender ahora. Se enoja Guigui. Allende. Que la tiene Slugli. Juega para Ag. Incómodo. Va de tres. Triple. De Santa Fe. Que acorta la ventaja. Lo gana por 11 Santiago ahora. Montero. Un minuto 20 para que termine el partido. Ahí falta. Sobre Montero. Va a reponer Santiago en ataque. Tiene que dejar que corra el reloj Santiago. No se tiene que apurar. Butichi. Por 11 lo gana el conjunto santiagueño. Gran jugada de Butichi. Para Corzo. Valedor. Doble. Doble de Santiago. Último minuto del partido. Está cada vez más cerca Santiago. Se viene Santa Fe como puede con lo que le queda. Falló. Hay falta de Fernández. Dice el árbitro. Créame que no la vi. No la vi la falta. Hay cambio en Santiago. Quinta de Fernández. Se terminó el argentino para el número 4. Que ha jugado un partidazo. Un gran torneo. Está Pagani en cancha. Surbrigén. Lugliva de tres. Falló el rebote. La cachetea Tortuga. También la cachetea Jansson. Y por eso va a reponer Santiago. 55 minutos. Segundos finales. Santiago va a ser campeón argentino. U19. Y este grupo de pibes. Escribe. Una página gigante. En la enorme historia del básquet argentino. 40 segundos finales. Y viene Santa Fe. Va Lugli. Incómodo. Va de dos. Falló. Surbrigén. Otra vez. Va de dos. Doble de Santa Fe. 34 segundos finales. Va a reponer Butici. La tiene Tortuga. Juega para Butici. Tortuga. Montero. Paga. Ni va de dos. No se anima. Ahora sí va de dos. Falló el rebote. Es para él. Lo pelea con todos. 20 segundos finales. Santiago va a ser campeón argentino de básquetbol. Santiago en lo más alto del U19. Cantan en el banco de suplentes. Santiago del Estero hace historia. Santiago del Estero de la mano de Guillermo Allende. Delato Santillán y de un enorme grupo de jugadores. Santiago, querido. Santiago añorado. Santiago. Santiago es el campeón argentino. U19. Santiago en lo más alto del país. Corre elato Santillán a abrazarse con su padre. Guillermo Allende mira al cielo y dice, Bebe, cuánto tuviste que ver, Bebe, en esto. La emoción es impresionante. Llora Butici. Se abrazan los jugadores. Santiago ha dado una demostración de básquetbol en Río Tercero. No le ha dado chance alguna a Santa Fe y de la mano de un Montero inspiradísimo que ahí va a saludar al rival. Con lágrimas en los ojos. Santiago canta. Santiago grita. Santiago del Estero es el campeón argentino. U19. 90 para Santiago. 79 para Santa Fe. En las cámaras de Hernán Ramos. Ustedes pudieron disfrutarlo en exclusiva para todo Santiago del Estero a través del canal 14 de TIC. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero quédense ahí que cerramos la transmisión desde abajo, charlando con los jugadores, charlando con Guillermo Allende. Santiago campeón. Santiago del Estero es el equipo número uno en el argentino U19. Pausa cortita y volvemos para cerrar la transmisión desde el parquet de 9 de julio de Río Tercero. Bueno, Tortuga, la verdad que el esfuerzo vale y las lágrimas también, ¿no? Han escrito, creo yo, con letra mayúscula, el nombre de Santiago del Estero en la historia del básquet. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy contento y emocionado porque creo que se ha hecho historia de vuelta a nivel provincial. La verdad que defiende los colores. Santiago para nosotros era un honor venir a este argentino. Si bien muchos no nos tenían mucha fe, pero creo que el equipo unido ha avanzado y hemos podido lograr el campeonato. Tortuga, esas lágrimas en los ojos significan mucho sacrificio, mucho esfuerzo. ¿A quién le querés dedicar este momento tan inolvidable, amigo? Y bueno, la verdad que a toda la gente de Santiago, ¿no? Que siempre me apoya. Creo que a mí me faltaba salir campeón con Santiago, ahora lo he logrado, así que estoy muy contento por eso. A toda mi familia que siempre me apoya en este deporte, a todos mis amigos, a mi amigo Penca. La verdad que él siempre me apoya y me orienta, así que estoy muy contento por esto y para toda la gente de Santiago. Y ahora disfruta. Vaya, vaya disfrute. Felicitaciones. Bien. Bueno, perdón por ahí la desproligidad, Guille. La verdad que cerrar una transmisión con la emoción de ustedes seguramente va a emocionar a todo Santiago del Estero. Felicitaciones porque vos y estos pibes han escrito una página importante con el nombre de Santiago del Estero en el básquet argentino. Bueno, muchas gracias. Como te decía al principio, esto lo he soñado, siempre lo he soñado desde que soy entrenador. He tenido la suerte de salir campeón argentino como jugador y como entrenador. Sabía que en algún momento íbamos a tener la revancha, o no revancha, que iba a estar en esta situación y que iba a volver a estar en lo más alto con mi Santiago querido. Esto es para toda la gente, la gente que hace nuestro básquet en forma particular. Agradezco a toda la gente que me ha ayudado a crecer. Normal Banda, Olímpico, el mismo Kimsa, Juventud. Gente que me ha ayudado a crecer para que uno pueda venir, mantenerse en este básquet y tratar de ayudar en este momento como lo ha hecho Lato, como lo ha hecho Pita. La verdad que es dos monstruos. Hemos trabajado en equipo, afuera y adentro de la cancha y obviamente que tenemos el mejor jugador del país, que le debemos todo. Hay que quererlo, hay que cuidarlo. Creo que la gente de Kimsa tiene que escuchar el mensaje, quererlo, tenerlo, mimarlo y enseñarle. Porque la verdad, Tortuga tiene una humildad terrible y es un gran jugador de básquet y está en un proceso de formación. Tenemos que valorar más, como a todos los santegueños, que es el tipo que nos ha llevado arriba. Guillermo, felicitaciones. Se viene la entrega de premios y la verdad que me pone muy feliz a mí y a todo Santiago del Estero ver con la emoción que disfrutan hoy este Santiago campeón argentino. Bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos y la emoción no es menor, o sea, sentíamos todo lo mismo. Yo creo que íntimamente cada uno en el lugar donde está, doctor, en San Lorenzo, Mauricio Corzo en el 9 de julio, Gabriel en Kimsa y todos los chicos que han participado de este equipo, creo que en algún momento estaban soñando con este torneo. Felicitaciones, Guillermo. Gracias a vos y nos vemos en Santiago. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!